Increíble, pero cierto. La policía española desactivó una bomba que data de la guerra civil. Todo comenzó cuando un residente recordó que los bombarderos fascistas italianos arrojaron el dispositivo en la ciudad cuando era un pequeñito niño. Hace más de 80 años. Y gracias a su memoria, que también le devolvió vívidamente este hecho, se pudo localizar este dispositivo que afortunadamente jamás explotó. Acto seguido, las obras en un edificio de Zaragoza se detuvieron en el este de España después de que el hombre dijera que el edificio fue bombardeado, pero que el artefacto no explotó. Se utilizaron detectores de metales para encontrar la bomba que pesaba 50 kilogramos y que fue lanzada por la Fuerza Aérea Italiana. De ahora en adelante, escuche a sus vecinos. Este alertó al dueño del local que tenía que tener cuidado al hacer las obras porque estaba precisamente esa bomba sin detonar. Y posteriormente, pues se virtió un hormigón sobre el suelo y la bomba quedó oculta a la vista de la Guardia Civil en un comunicado. Finalmente, los agentes especializados en desactivación de bombas hicieron estallar el dispositivo el 10 de enero. ¡Qué memoria la de ese hombre que siendo un pequeño, un niño, vivió obviamente los horrores de la Guerra Civil y décadas después, ocho décadas después, le salva la vida a todo un pueblo! ¡Qué impresionante! Como dijiste tú, ¡qué memoria! Ve nada más. Y lo bueno es que, bueno, se desactiva la bomba y no hay ninguna tragedia que lamentar. ¿Qué te parece si hacemos una pausa?